El Coliseo, un ruedo de sangre y arena. Aquí los gladiadores, por entonces grandes estrellas, luchaban hasta la muerte en su última aventura. El anfiteatro más grande del mundo clásico se erige como un monumento al ingenio de la ingeniería romana. Pero era mucho más. Una poderosa herramienta para controlar a las masas y un escaparate para proclamar la dominación de Roma sobre el mundo. El fruto de un emperador advenerizo. La historia de la creación del Coliseo fue tan sangrienta y tan violenta como los acontecimientos que en él se celebraban. El Coliseo, Roma, el corazón latente del imperio romano. Los soldados transportan a decenas de miles de judíos hasta Roma como esclavos. Según cuenta la leyenda popular, fueron obligados a trabajar en el Coliseo, pero la verdad es mucho más compleja. El verdadero valor de los esclavos para Vespasiano se traducía en dinero. En Roma entraron 30.000 judíos prisioneros y encadenados. Fueron mostrados en público y subastados. Actualmente las paredes del interior del Coliseo están vacías, pero cuando se abrió por primera vez, es probable que estuvieran pintadas de colores chillones para fomentar la sensación de luminosidad y de espacio dentro del edificio. Año 80 después de Cristo, un año después de convertirse en emperador, Tito inaugura oficialmente el Coliseo. Su padre Vespasiano se había ganado el trono. Tito simplemente lo había heredado. Necesita ganarse la confianza de la gente. Aprovechando el momento, el conflicto presenta una inauguración de los juegos tan espectacular que incluso inspiró a los poetas. Un verso épico del poeta marcial captura el entusiasmo de aquel momento. Vespasiano se enfrentaron en igualdad de condiciones. Prolongaron un obstinado y dudoso combate. Ambos lucharon con ahínco y ambos cedieron terreno. Al final, sin embargo, el conflicto quedó dividido. La inauguración del Coliseo fue increíble. Sin parangón, porque se celebraron 10 días seguidos de juegos. Luchas a muerte entre los cientos de gladiadores armados hasta los dientes. Hoy en día, aquello nos parecería un espectáculo sangriento. Para los romanos, era un entretenimiento de primera clase. Los juegos inaugurales alcanzaron unas cotas insólitas de extravagancia. Pero no solo los gladiadores habitaban aquel submundo iluminado por las antorchas. Allí también se refugiaban miles de animales exóticos importados de todo el imperio para morir como parte del deporte. Las luchas de bestias eran brutales. Estaban los animales a los que se provocaba y además a los cuidadores, los bestiari, quienes se entrenaban para luchar y para matar animales salvajes. Aparecen allí, tienen que luchar, se espera de ellos que luchen, así que solo les queda saltar y pelear con el animal. Ahí no se acaba. Y todo estaba diseñado para dar más intensidad al acontecimiento principal, el combate de gladiadores. No es difícil comprender el atractivo de los gladiadores. El término gladiador resuena con connotaciones heroicas. Pero para los romanos, aquellas luchas a muerte eran más que meras competiciones. También tenían un contenido simbólico. Los nombres de los gladiadores, por ejemplo, los samnitas, los tracios, los murmillos, todos ellos son nombres de enemigos de Roma o de personajes mitológicos. Por esa razón, algunos gladiadores salían vestidos y armados como antiguos enemigos para revivir las batallas épicas del pasado. Otros representaban historias mitológicas. Todo estaba diseñado para que los romanos disfrutaran de su estatus imperial y de su poder. Los murmillos eran hombres armados de espadas y de un gran escudo. Su casco representa la criatura marina de la que reciben su nombre. Solía estar emparejado con un retiarius armado como un pescador con un tridente y una red. El tracio evocaba a los famosos guerreros bárbaros que habían luchado contra Roma. El samnita era otro antiguo enemigo de Roma. Estas tribus de las colinas ligeramente armadas habían sido un escollo del lado de la república cuando Roma se había expandido por toda Italia. El simbolismo de otros como el temido executor se ha perdido con el tiempo. Era el que más armado iba de todos pero para compensarlo su casco estaba diseñado especialmente para limitar su visión. Cada uno de estos gladiadores estaba emparejado con oponentes específicos que garantizaban una pelea supuestamente igualada. Todos los gladiadores eran oficialmente esclavos. La mayoría eran criminales condenados o prisioneros de guerra. Luchaban hasta morir o hasta que se les concediera la libertad tras una exitosa carrera. A pesar de su estatus de esclavos eran las superestrellas de su día. En varios graffiti aparecidos en Pompeya los seguidores registraban las victorias de sus héroes de la misma forma que lo hacen los seguidores de fútbol hoy en día. sin embargo detrás del glamour heroico la función del gladiador era muy sencilla morir en nombre del entretenimiento. «Socorro» de la misma forma «Socorro» de la misma forma «Socorro» de la misma forma Gracias.